Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy, aunque seguramente no veréis el vídeo hasta mañana, ha sido el aniversario del nacimiento de uno de los hombres más importantes dentro de la literatura mundial, Charles Perrault, un personaje nacido en 1628 y que, nacido digamos en una familia acomodada, una familia rica, tuvo una plácida vida dedicada sobre todo en escribir sobre la grandeza de los gobernantes de la corte y demás personajes importantes. Este personaje fue para muchos el inventor de los cuentos de hadas. Quizá esos cuentos de hadas que son los que quieren mostrar los personajes, los gobernantes, esos cuentos de hadas que quieren que sea lo único que conozcamos de la historia. En realidad, la gente que estudia historia, prácticamente lo único que conoce de la historia es la vida de, bueno, unos personajes, la parte de la vida de unos personajes que gobernaron atrás, en el tiempo. Ya digo que este personaje tuvo una buena vida porque se dedicó a alabar, a dignificar la labor de esos gobernantes, de esos reyes y demás. Y que quizá también, por decirlo de alguna manera, fue el que nos mostró lo que todos esos personajes quieren que sea con lo único que soñemos. Ya sabéis, con ser príncipe, con ser princesa, aunque, bueno, hoy en día, como canta Sabina, las niñas ya no quieren ser princesas. Hay otro tipo de personajes, otro tipo de escritores, quizá, que, bueno, cuentan esos cuentos de hadas, esos cuentos de ficción, por decirlo de alguna manera, de otra forma bien distinta. 200 años después, supuestamente, nació Julio Verne. Julio Verne fue un personaje que, bueno, no tuvo, al parecer, una vida tan plácida como ese Charles Perrault. Julio Verne incluso tuvo deficiencia alimentaria, por decirlo de alguna manera, malnutrición, lo que le provocó distintos problemas, incluso de desfiguraciones. O sea, imaginaros hasta qué punto. Julio Verne quizá era un personaje que nos mostraba otra forma de escribir la ficción, otra forma de escribir los cuentos, con una mentalidad que le hacía, quizá como a Charles Perrault, contar simplemente cuentos, historias y leyendas, muchas de ellas que corrían, simplemente de boca en boca entre las gentes de uno u otro lado y otras, bueno, eso, acogidas en antiguas historias, antigua filosofía, antiguas leyendas, escritas por unos u otros sabios de la antigüedad, y contadas a su manera, con su visión, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Julio Verne tuvo un contemporáneo que, bueno, era uno de sus favoritos, por decirlo de alguna manera, le gustaba mucho su trabajo. Uno que quizá fue más allá, digamos, en esa visión de lo que puede ser incluso esa tecnología. Esa tecnología y esa diferencia entre lo que nos muestran y lo que hay en realidad, detrás de las cortinas, de las cortes o de los científicos, de los sabios. Este personaje, H. G. Wells, al que admiraba Julio Verne, supongo que mutuamente se admirarían, fue el escritor de, bueno, obras tan importantes como El hombre invisible o La isla del doctor Moró. Esa isla que quizá nos detallaba esos cuentos, que quizá esos sabios, esos sabios que nos muestran y nos regalan esta tecnología, si todo esto lo tenemos la gente mundana, qué es lo que esconden detrás de esos grandes, bueno, laberintos secretos, esas grandes instalaciones a las que nadie pude tener acceso, no a pie, sino de ninguna forma. Ya digo que este personaje también fue el escritor de, bueno, la máquina del tiempo. Esa tecnología que nos muestra otra forma de ver lo que se puede hacer con eso, quizá con las máquinas. Pero al mismo tiempo también señalando lo que os estoy contando. Esa diferencia entre las clases, esa diferencia mucho mayor de lo que nos hacen ver. Quizá la diferencia que haya entre los gobernantes de verdad, los gobernantes no estos que elegimos nosotros, que creemos elegir, bueno, con una papeleta cada cuatro años y demás, sino los gobernantes que tienen el poder y a los que nadie tiene acceso, ni a su trabajo, ni a sus bienes, ni a sus medios, ni a nada. O sea, este personaje, autor de la guerra de los mundos, por ejemplo, también, o sea, siempre una separación muy grande entre lo que hay a la luz, esos cuentos de hadas, y lo que hay tras las cortinas de los gobernantes, tras las cortinas de los sabios, como decía Huxley, otro contemporáneo suyo, esos sabios que nos guían a ese supuesto mundo feliz, que en realidad será el que nos hará esclavos de la tecnología, por decirlo de alguna manera. Bueno, hay muchos niveles, ya digo, desde el viaje en el tiempo, las mutaciones provocadas por la genética manipulada del hombre, como en esa isla del doctor Moró, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar? Bueno, la ciencia no, sino uno u otro científico. Existen como en esas películas donde uno u otro científico loco quiere adueñarse del mundo de una u otra forma, como otro loco cualquiera. ¿Qué queréis que se os diga, muchachos? Todo esto es para que veáis que todos los libros, todo lo que hay de literatura, tanto antigua como hoy en día, se puede dividir, como todo, en dos extremos. Uno que es el que nos guía a simplemente soñar con ser príncipes y princesas, y que esa es la grandeza del mundo. Y otro que nos guía a mirar un poquito más allá y decir, bueno, ¿quién nos gobierna en realidad? Ese príncipe con ese caballo blanco o ese científico loco en esa isla prohibida o perdida, ya sabéis. Este H.G. Hewels, ya digo, era, digamos, un personaje que, por decirlo de alguna manera, quería señalar sobremanera esa lucha de clase, esa lucha oculta entre dos partes muy distintas de las gentes que habitamos quizás este planeta. Y también le gustaba señalar como que, bueno, no es todo aquel que expone sus ideas distintas a las oficiales. Quizás no está tan preparado como esos personajes que simplemente están acostumbrados a contarles a las gentes cuentos de princesas, como hoy podemos ver. Hoy lo importante es el fútbol, la moda, los programas estos de... que se tiran los trastos los unos a los otros, los... en fin. Esos son los cuentos de princesas. Eso es lo que los gobernantes con lo que quieren entretener a las gentes. Para ello, ya sabéis, somos simples perros de paja. H. G. Wells decía que, bueno, esos locos quizás, esos que no salen con esas corbatitas y esos trajes relucientes, con esos focos y esas cámaras y esos maquillajes, esos que no tienen esa labia, ese lenguaje tan espectacular, quizás, ese personaje se encuadraba entre ellos. Decía que, bueno, no veía el interés por escribir simplemente por la belleza de las palabras y el lenguaje, sino que lo que quería era señalar realidades o posibles realidades más allá de esos cuentos. Y, bueno, muchachos, pues en esas estamos. Intentaré ir contando sus cosillas a puntillos fuera de los cuentos de hadas, fuera de... lo que nos muestran de la alimentación que es tan buena y demás, pues también intentaré ir mostrando sus cosillas que, bueno, ya sabéis, plantas silvestres que nos pueden alimentar. Mucho mejor que ciertos productos que los encuadran en que son completos y naturales. Y así pasa con todo, muchachos. En todo pasa igual. Hay tecnologías ocultas y, bueno, lo que tenemos en las manos hoy, los móviles y demás. ¿Qué queréis que os diga? Si todo eso nos controla mucho más de lo que nosotros nos creemos, es una cosa que solo la saben los que la manipulan. Pero ya digo, nadie regala nada y programas y, bueno, ya queréis que os diga que los dan gratis, que puedes hacer cualquier cosa con ellos y demás, esas cosas. seguramente que tienen, bueno, una opción B, un significado B, al margen de que funcionan muy bien y son gratis. Y, bueno, muchachos, ya no me lío más, ya hemos echado un ratillo y lo que os cuento siempre, que somos uno, que soy otro tú. Y, bueno,